Bueno, ya estamos comunicados con Arnaldo Medina, él es Secretario de Calidad en Salud, dentro de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, y queríamos hablar varias cosas con él, por supuesto, todo el tema de la pandemia, pero en particular una noticia que se conoció en el día de hoy, fue ayer que Ginés González García dio cuenta de esta situación que ocurrió con las vacunas, con estas vacunas vencidas que se encontraron, que fueron compradas, según se dice, en la administración del anterior Ministro de Salud, Jorge Lemus, pero bueno, vamos a hablar con Arnaldo Medina. ¿Cómo te va, Arnaldo? Buen día, aquí Javier Vicente y Felipe Ficina en el programa de Luis de Lía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Contanos un poco, Arnaldo, sobre esto que se descubrió, que se conoció, ¿no? De estas vacunas vencidas, casi cuatro millones de vacunas. Es una locura si uno trata de entenderlo con la lógica de la razón, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Si son vacunas que se vencieron, fundamentalmente en los años 2017, 2018 y 2019, dijiste bien, cuatro millones, más de cuatro millones de dosis, también estaban los disolventes, ¿no? Que son caros, ¿no? Que se utilizan con las vacunas, que se infectan con las vacunas, los solventes. Y, digamos, esto no es solamente el costo de las vacunas que se tiran, sino que también está el enorme costo que tiene el depósito. Es decir, acá hay más de catorce millones de pesos en depósitos, en gasto en depósitos de vacunas vencidas, porque tiene algún lugar. Es material biológico que no se puede tirar en cualquier lado. Hay que contratar una empresa que, bueno, son empresas internacionales, no tenemos nuestro país, que tengan, bueno, hornos específicos, tecnologías para poder degradar todo este material sin hacer daño al medioambiente, para no poner en riesgo a nadie, ni poner en riesgo al medioambiente y a las personas. Y, bueno, ahí también hay otro costo de cuatro millones y medio, hubo que hacer una licitación internacional. Es decir, todo un trabajo y una logística para poder destruir estas vacunas. Bueno, esto es una vergüenza. La verdad es que no tiene que ocurrir nunca más esto, ¿no? Es decir, en un gobierno que cayeron, todos sabemos, ¿no?, que cayeron las coberturas de vacunación. Por ejemplo, una de las vacunas es la triple bacteriana a celular, ¿no?, para disteria, tétanos, y cómo se llama, y tos convulsa. Bueno, esta vacuna que se aplica a niños de 11 años, mujeres embarazadas, que escaseó enormemente y bajaron las coberturas a un 60%. Recordemos que las coberturas tienen que estar como mínimo por encima del 85%. No puede caer más del 80%, cuando salieron el 60%, no se distribuyó de acuerdo al planificado. O sea, se había hecho una planificación y se distribuyó en un 60% de lo planificado. O sea, no se envió a las provincias y se dejó vencer 600.000 dosis cuando se compran un poco más de un millón de dosis por año, ¿no? O sea, prácticamente la mitad de la vacunación de un año se dejó vencer. Realmente no se entiende, no se entiende un poco la gestión, la mala gestión que se ha hecho. Y bueno, sobre todo esto viniendo de personas que hoy pretenden transformarse en los gurúes, en los profetas de lo que hay que hacer, ¿no? Que nos dicen permanentemente y señalan todo lo que está mal cuando les pasó esto. Bueno, obviamente que todos tenemos derecho a opinar y a decir lo que pensamos, pero ¿desde qué lugar, no? ¿Desde qué lugar hay algunas críticas impundadas y, digamos, de personas que les ocurrió esto, que se descartieron las coberturas de vacunación y que tuvimos el problema que tuvimos con el sarampión, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Sí. Es cierto, sí. Ahora, Hernando, ¿por qué hacían esto? ¿Era un tema de desidia, era un tema de mala administración o había algún curro, como para hablar mal y pronto, ¿no? Por ahí teniendo las vacunas en un depósito o se llevaban un retorno del pago al depósito, quién sabe, ¿no? Yo creo que por lo menos decide mala administración, como decís vos, pero en el fondo es que no te importa la salud de la gente. Es decir, no le encuentro esa aplicación, ¿no? En principio es que no te importa la salud. Después, los motivos por los cuales se lleva a esa situación, no lo sé, pero en principio lo que mostrás es que no te importa la salud de la gente, la salud de las niñas. Claro, claro. Ahí el secretario de Salud... Penoso, penoso, penoso. Te decía que el ex secretario de Salud de la anterior gestión rubista y mucho nos hizo cargo, le echó la culpa al anterior ministro Jorge Lemus, pero... Bueno, porque nos tuvimos que hacer cargo nosotros en nuestra gestión de contratar a la empresa que destruyera estas vacunas y en la gestión de él también se le vencieron vacunas y no hizo nada, la dejó en un depósito y se siguió pagando el depósito. La verdad es esa. Eso es inocultable. Tiene que demostrar por qué pasó eso. Ahora, esto debe derivar en denuncias penales, me imagino, Arnaldo Medina. Sí, 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 por supuesto. Esto tiene, obviamente, en lo administrativo y también en la justicia. Sí, sí, sí. Obviamente esto tiene que tener consecuencias. Esto no puede volver a pasar en nuestro país. Sí, la verdad es que nos da mucha bronca esto, ¿no? Nos da mucha bronca. Por supuesto. No sé cómo estresarte que otro sentimiento, pero fundamentalmente bronca y de la racionalidad yo te puedo decir, bueno, no tiene que volver a ocurrir. Esto no tiene que volver a pasar. Esto es un tema muy serio de las vacunas. No podemos volver a los problemas que tuvimos con las vacunas todos estos años en la gestión de Lemus y de Rubinstein. No podemos tener, o sea, cuando caen, encima que caen las coberturas, se están venciendo las vacunas en depósitos. O estaban, como estaban en las aduanas, paradas porque no se tomaba una medida administrativa durante meses para poder sacarlas de depósitos de la aduana, ¿no? Y la población, mientras tanto, sin cobertura de vacunación. La verdad es que es tenoso. Fernando, ¿cómo está? Buen día. Felipe Ficina te habla. Te hago dos consultas, ya que estamos hablando de vacunas, a ver si hay algún avance de la vacuna contra el COVID y también preguntarte cómo está el sistema de salud, si vamos camino a colapsar o vamos a poder contenerlo. Respecto al COVID, la vacuna, lo que podemos decir es que va a haber vacunas, ¿no? Eso creo que hace unos meses no lo podíamos decir. Oiga, creo que tenemos la certeza. Bueno, no sabemos cuáles de las vacunas van a ser más efectivas. Sí, suponemos que todas van a tener algo de efectividad. Habrá algunas más efectivas que otras. En este momento hay aproximadamente seis de estos proyectos de vacunas que ya están en fase tres de investigación clínica. Es decir, en la última fase ya se están probando en grandes poblaciones y esto nos hace pensar con certeza que a fin de año, a principio del año que viene, ya van a estar determinadas, o por lo menos conclusiones principales, de estos centros de vacunas clínicos que nos van a permitir aprobar estas vacunas ya para utilizar en un calendario de vacunación en los países, ¿no? Nosotros, yo creo, bueno, hoy podemos tener la tranquilidad que ya una de estos proyectos, yo creo que los más importantes, que es el de la vacuna de Oxford, del laboratorio AstraZeneca, han llegado a un acuerdo en nuestro país para una producción aquí a nivel local, en un eje de Argentina-México, para abastecer a toda Latinoamérica. Lo importante de esta decisión es que asegura la universalización de la vacuna en Latinoamérica. Está, sobre todo, Brasil, que tiene un acuerdo propio con esta empresa, pero, de todos modos, digamos, estaría incluido también Brasil en ese sentido. Y esto va en línea con lo que vienen, este abogando, que vienen peleando, nuestro presidente Alberto Fernández, nuestro ministro de Salud, Inés González García, en todos los foros internacionales para que la vacuna sea universal, y fundamentalmente para que no entre en el juego de las leyes de mercado, tratando de imponer las propiedades intelectuales con precios que buscan fundamentalmente una alta rentabilidad a explotar esa propiedad intelectual, ¿no? Entonces, acá lo importante, para comunicarme, parece que es la división en el campo internacional de estos proyectos, ¿no? Hay proyectos que son non-profit, o sea, que no buscan una ganancia excesiva en ese sentido. No es que pierden dinero, incluso yo creo que ganan, pero no sujeto a estas leyes de mercado, en esa línea está esta vacuna de Oxford, quizás por los principios que tiene la Universidad de Oxford, quizás por, bueno, por el juego geopolítico que hay alrededor de las vacunas, que normalmente acá pesa muy fuerte la presencia de países que a través de institutos nacionales de investigación y de producción pública plantean este criterio, ¿no? De la universalización, del non-profit, del caso Estina, también Rusia ha anunciado una vacuna recientemente. Bueno, indudablemente esto que va en esa línea también asegura un costo accesible, ¿no? Acá estamos hablando de una vacuna que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis, que probablemente requiere una sola dosis de esta vacuna, y que también me parece lo importante comunicar es que nuestro país, por suerte, bueno, nada es la suerte, ¿no? Tiene que ver también con los políticos que se han ido desarrollando durante la historia, por suerte, tiene una industria nacional, como es el trazo de este laboratorio, MavScience, que es el que va a fabricar la vacuna, con plantas de producción aquí en nuestro país, fíjense ustedes la importancia respecto a la soberanía nacional, a cómo fortalece nuestra posición nacional el contar con la industria nacional. Estas plantas no son fáciles de construir, es decir, llevan unos años, esta creo que llevó un poco más de dos años, la inauguró el presidente Alberto Fernández en Garín, al inicio de su gestión, al poco tiempo, creo que en el mes de marzo fue la inauguración, fue inaugurada para producción de otros medicamentos, en este caso monoclonales, pero también medicamentos biológicos, ¿no?, como es el caso de las vacunas, así que está preparado para este tipo de producción, y bueno, esto nos da la posibilidad de que se produzca lo que sería el insumo básico aquí en nuestro país, y después todo el embajado se va a hacer en México en otro laboratorio. Bueno, creo que es una noticia fantástica para nosotros. La otra pregunta, me preguntaba cómo estaba el sistema de salud, ¿no? Bueno, bien, bien, yo creo que estamos dando una respuesta muy digna, ¿no? Te interrumpo un minuto, porque a propósito de eso también surge un interrogante hoy, que plantean los medios, porque viste que ayer hubo datos récord de muertos, y algunos periodistas están diciendo, en particular el periodista Gustavo Gravia, que no me merece confianza en ese sentido, dice que se están sumando muertos que ocurrieron en junio y julio. ¿Esto es así? Mirá, sí, no masivamente, ¿no? Pero sí, 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 porque, digamos, lo que ha ocurrido es que, es decir, lo que ocurre, es que uno depende de instituciones que tiene que cargar, más allá de que existen las normas y los tiempos perentorios para hacerlo, son las instituciones las que tienen que cargar, y obviamente lo que se está haciendo es controlando exhaustivamente, esto lo hacen las provincias, fundamentalmente, controlando exhaustivamente que se haya producido esa carga, y puede ser que algunas muertes estén un poco retrasadas y se estén recién cargando. No es algo masivo, en realidad lo que tenemos en el aumento de las muertes, digamos, el efecto principal es que, obviamente, el aumento de los casos viene acompañado de un aumento de las muertes que viene retrasado, ¿no? Es decir, no se producen las dos curvas simultáneas, sino que los pacientes pasan por un periodo previo de, digamos, de transcurso de su enfermedad y después se agravan y después van a las terapias y a veces están muchos días en las terapias y cuando fallecen ya pasaron 14, 20 días, entonces viene el retrasado respecto a las curvas de contagios, pero bueno, hoy ya estamos en una posible meseta en ese sentido, por lo menos en el AMBA, se está viendo como se ha enlentecido enormemente el crecimiento de la curva de contagios y eso también va a repercutir en la curva de mortalidad. Se mantiene más o menos en un 2% la mortalidad, está un poquito por debajo, ha aumentado un poco, esto, bueno, esto es previsible que ocurra por este fenómeno que yo les estaba contando. Ahora, de todo modo, nuestro sistema de salud está dando una respuesta muy digna, es decir, se ha podido expandir el sistema de salud, se han podido preparar todo lo que se ha podido, los recursos humanos, capacitar, aprontar el sistema, poner, no es fácil organizar nuevas terapias, nuevos servicios, ampliar los que existen, generalmente eso nos lleva meses, ¿no?, a veces años, poder llevar adelante estos proyectos, nosotros hemos podido hacer esto en forma récord, se ha trabajado mucho, se han construido los hospitales modulares, se han abierto y puesto en marcha hospitales que estaban abandonados por el gobierno anterior, que estaban prácticamente terminados o en un 90%, bueno, se han terminado las obras en muy poquito tiempo y se han puesto en marcha el hospital Esteban Estebarri, Etusangó, el hospital Pabaloro de la Matanza, el hospital Cuenca, en Cañuelas, que estaba prácticamente, bueno, detenido, ¿no?, se había puesto en marcha aproximadamente en un 25%, está al 100%, funcionando, tiene una ocupación del 80% de sus camas, fundamentalmente pacientes COVID, bueno, han sido ruedas de auxilio, todas estas ampliaciones fundamentales para poder dar respuesta en esta situación y hoy se está dando una respuesta, como dije, muy dignas, no dejo de dificultades, de cierto estrés que tiene nuestro sistema de salud, acá es muy importante considerar a los trabajadores de la salud, realmente son los actores principales, son el corazón del sistema de salud, aquí hay un sufrimiento, hay que reconocerlo, es importante que lo reconozca la sociedad, han fallecido 60 trabajadores de la salud en todo el país, el 6% de los infectados, un poco más del 6%, son trabajadores de la salud, son muchas personas, están muy expuestos y probablemente cuando se toman estas medidas irresponsables, por ejemplo, la marcha que se hizo el 17, obviamente digamos quienes más más lo sufren son quienes se contagian, los pacientes, pero también los trabajadores, que son los que en definitiva tienen que seguir allí en la trinchera, tienen que seguir conteniendo toda esta situación. Te agradecemos mucho, Arnaldo Medina, gracias por estos minutos que nos has brindado. No, por favor, yo soy el agradecido, hasta pronto.